Hola que tal gente, bienvenidos una vez más a DOOM, a DOOM de 1993, si no me equivoco. Hey, si esto lo estoy grabando seguido del capítulo anterior, todavía estoy un poco traumatizado por la horrible pesadilla que tocó hacer de nivel, pero bueno ya estamos aquí de vuelta, nos quedamos en este nivel, que la verdad espero que sea un poco más tranquilo que el otro, de hecho tiene un putero de enemigos y solo tiene tres secretos, ok. Antes déjenme guardar, porque no había guardado, ahita ahora sí, mmm, ok, eh, ok, enza misiles así de rápido. Cuando es uno no hay bronca, pero cuando son muchos, hombre, eh, ok, está raro esto. Déjame adivinar, este nivel va a tratar de hacer como tipo oleadas, por así decirlo. que hay un DOOM guy ahí muerto, es una arena para un jefe, no jodas, hostia, ok, nos vamos a enfrentar, enfrentar con el cyborg demon o que? Porque esto tiene pinta de ser un área para un jefe. la música está de suspenso, ya? En cuanto agarro esa va a empezar, verdad? Wait, ni siquiera podrías darme más balas, no? No? No tengo nada de balas, esta no tengo nada. Me las gasté todas en el anterior nivel y eso que me mataron, dos veces, pero bueno. la música está andando en el anterior nivel es un animal. No, no. ¿Lo dijeron que fue? Todavía está undecido. Ah, ostia. Eh, no era por aquí, ¿verdad? hola no me dio perdido por aquí no me jodas tengo que regresarme corrales a determinar matando por esto hay perra madre me caí ay no gracias está muy raro este nivel pero ay no 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 a ver vénganse en puta fila así me gusta ahí está cabrón joder ah aquí está la llave azul no te cierran por acá aquí ya ah no me dejes que tengo que ir por ahí a la de huevo párase a la verga a ver ay 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 hijo de puta uy me lo tope de cara que susto hijo de puta por ahí nada por allá nada por allá what ok hola hay un ay no 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 ábrate 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 escucho esta madre que uy uff ok hay un pasillo por ahí pero ando dejando cosas por acá escucha ay si a ver vengan ven acá ven acá el que sea ven acá no 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 escuché un nunca cuando dimono supported a mí venga en acá Un acá Hijo de puta, creo que me alcanzó a pegar ¿Todavía quedan? ¿Cuántos son? Escucho Están afuera, ¿verdad? Sí No, no, no Era nada más uno Escuché otro por un lado Sí, todavía lo escucho Ok, creo que está Eh, sí, por aquí no Está adentro de esta De esta estructura Tengo una llave azul, pero todavía no voy a ir por ahí Que primero quiero Investigar toda esta área No, por ahí no Por aquí tampoco Ay, sabía que había escuchado un campo de imón Ahí está, cabrón ¿Ya era todo? Es que no veo nada aquí Ah, te veo Nada más era ese Ah, no Era Otro que había ahí Una mega armadura Pero No la quiero agarrar todavía Quiero Aprovecharla y cuando me quiten la Armadura normal Bueno, la que tengo ya Que siento Ok 144 de armadura Cuando baje de 100 Ya quiero agarrar esa otra Hostia Ay, 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 ay Hijo de Uff A ver Vengan para acá A ver No, no, no A ver, pero dale Puta motosierra Jajos de puta Salen en manada Los culeros Eh Ficación de salud Ay Hijo de Uff Hijo de puta Este me sacó un susto Cabrón Montas Es que está Muy oscuro Y no Percibo bien Aquí ¿Dónde está? Se me peló Este Colero Puto Pinky De mierda Como de Perra Joder ¿En qué momento Este juego Se volvió Un juego De terror Cabrón Míralo Hijo de La Están escondidos Estos Putos Y ahí viene Otro Y Ay No, 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 no Escuché Puñetero Joder Te salen Casi De sorpresa Como si fueran Jumpscare Cabrón ¿Qué pedo? Hijo de Puta Ve nomás Cómo está Esta parte De horrible Ve nomás El mapa Hijo de Perra Creo que ya No hay nada Más Pero Ay Cabrón De Está más Con Este Juego Que con Que con Otros Por aquí Se Aquí Hay una Puerta What Ay Cabrón Que vino De aquí Adentro Esa Pendejo Se anda Matando No Ay No 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 Corre Hijo de Uy Míralo Te vi Encima Cabrón Lo que me faltaba Los putos Demonios Estos De mierda Que son Invisibles Joder Ay Joder Qué mal Qué mal Nacidos Son estos Cabrones Encima De Los culeros Estos Invisibles No te puedo Creer Acaso Dime Que yo Los maté A todos Por favor A los Invisibles Me refiero De Eso sí No Por favor De Por Sí Está Todo Oscuro De la Verga Para Matarlos No Es Un Pedo Mira Así que Está Horrible Tengo Que tener Reflejos De un Puto Gato Cabrón ¿Qué Mames? Ya Ah Ay Gracias Ay Gracias Cabrón Es lo que me Hacía falta Ahora Ahora se Poder Con Más Confianza Bueno Más O Menos Claro Me puede Salir Otro Ocularo De De La Nada Y Escuché Poder Mal Muy Mal Cabrón ¿Qué Pedo Conmigo? No 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 Poder Cambio Por La Puta Escopeta ¿Qué Pedo Con Esto Está Se me Ando Matando Yo Solo Cabrón Por Pendejo A ver Más Cositas Ah Hijos De La Verga Neta Más Enemigos Oh Tiempo Ok Esto Es como Quiera Si los Mato Así Son Fáciles A La Verga Joder Contigo Queda Ya no Queda Ok Ok ¿Qué más Había aquí? Gracias Te lo Agradezco Se me Acaba La Invisibilidad Como Que no Se me Acaba La Visión Nocturna Yo Feliz Creo Que Ya Explored No Mira Que Tenía Que Hablar Verdad Joder Ter Menos mal Que eras Uno De Estos Pues Ya Ahora Si Creo Que Ya Explore Todo Ok Si Vámonos Ya No me Gusta Este Lugar No Veo Un Carajo En Serio Que Malditos Son Los Programadores Para Ponerte Enemigos De Los Invisibles En Un Área Donde Está Oscuro Cabrón Que Cabrones Ay Por fin Luz Cabrón Esa Habitación Si que No me Gusto Ok Voy a Explorar Me Falto Esta Ok De Haber Sabido Cabrón Agarro Y Vámonos Rápido Tengo que Investigar Acá Un Pasillo Que me Deje Ok Joder Paseos Largos De Mierda Ajá Y Aquí Double Kill Oye Ay Fuck Tieneme Si Puedes Perro Joder Ahí está Y aquí hay otras gafas Pero esa la fui a dejar ahí De momento Ah Ya Sabía Joder No me asusten Cabrón Me parece que solo salieron de ahí Se andan matando a tres Idiotas Ahí está Creo que Ya es todo No hay nada aquí No hay nada acá Pero acá tampoco Y por ahí vengo Ok Por acá todavía Se sube Ah La salida Ok Bueno Ya sabemos donde está la salida Ahora solo hay que Terminar de explorar Todo esto Esto No pinta bien Mejor me preparo Para cualquier cosa Perfecto 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 Ok Venga Me esperaba algo peor Pero bueno No me quejo Digo No solo enemigos Estos Creo que ya No hay más Y de hecho De los Tres secretos Que hay en este Nego Solo encontré Uno Vale Verga Bueno Vámonos Eh ¿Qué más me faltaba? Esta habitación Ya Perdón Eh No No Venta la verga No, 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 joder, que ando con esa puta, ok, parece que ya está todo aquí, que ando con esta porquería, es una trampa, ok, creo que ahora sí ya investigué todo, excepto que me dejé algo acá atrás, algo importante, voy rapidito, voy, ay cabrón, que pedo, ¿por qué mierda de repente salen ustedes? Acá, joder, pero dale, ok, de la nada cabrón, ¿saben amigos o sí? Sea esto, esta puerta la que me dejé, y ahora ocupo la roja, y ahora la amarilla, oh, ¿otra salida secreta? ¿Qué coño? Pues bueno, supongo que iré por aquí, ay, me falta solo un secreto, ni modo, oye, de hecho, me dejé enemigos, what, ¿en dónde? ¿Qué pedo? A ver, déjame volver rapidito. No veo, no veo, zundi. Eh, no, según ya investigué todo, no, ni pedo, a ver. No estoy en condiciones de seguir investigando. Ok, perdé. ¡20 minutos! ¡Yee! Ok, bueno, vamos a hacer otro nivel y ya. ok por dónde iré primero joder ya empezamos a ver aguanta que me dio a ver joder tengo tu escopetazo porque tengo un buen de balas jaja ok está medio locochona veo un pin que hay a lo lejos a ver a ti te voy a matar con clase ven acá de hecho a ver ven acá ven acá gracias a ver antes de proseguir no sé en efecto había escuchado a un enemigo por acá hay una puerta que no puedo abrir de hecho creo que viene por ahí entonces no ahora perra estás muy gordo tú joder me atoré con la puta esquina de esta mierda y ocupo la llave azul, ¿verdad? en efecto oh mierda a lo lejos ya había un cabrón de estos ya no tengo con qué matarlo mejor le huyo de momento porque si voy por él ahorita voy a batallar a un putero porque no tengo muchas balas de las armas buenas a ver what the hey ven acá te estoy dando ¿por qué mierda me ha alcanzado? si la motosierra a veces no ayuda mucho me hacen daño aún así pero sí me ahorro balas joder de pinkies que hay aquí no 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 por mí la idea es subirme ahí si quieres me voy a encanta como se oye cuando se mueren así que ando son el sonido que caen muertos esta área me da mala espina quedaba uno quedaba dije ¿qué madres es esto? what the fuck invulner oh hostia lol pero por qué eligieron este color cabrón está muy saturado de haber sabido cabrón ya no me sirve ahorita porque bueno igual y sí parale puto ven acá no se me acabó ¿verdad? sí se me va a acabar no dura muy poco cabrón no lo puedes disfrutar cabrón huevo escucho a muchos enemigos un montón de cuerpos ahí colgados a pesar de que no hay nada que los está sosteniendo what the fuck la llave azul pero no sé que iba ok venga venga escuché una puerta abrirse agarrando cosillas bueno bueno vamos a ir por otro lado esta madre no la puedo abrir o algo así no me queda más que volver no me queda más que volver pero ok munición de la pistolita porque aún así la suelo utilizar a veces ¿cuántos hay secretos en este nivel? el mapa el mapa a la verga sin duda algunos los niveles estos ya son muy grandes muy muy grandes cabrón ah ok pensé que había visto un enemigo pero no el cuerpo colgando de este tipo no queda de otra más que regresar ahora sí se me dejan regresar ¿verdad? sí gracias ay cabrón me seguiste hasta acá que solo sea uno una matina porque estoy invisible agradezco que te hayas venido aquí aunque ya te maté porque aquí tenía espacio pero mira alista en ep puto esta puerta no la me va por ahí ya veo que tenía un pinky pero nada más un pinky eh no son dos pinkies ja bitch a huevo muchas cositas y ya es todo creo bueno ahora sí vámonos espérate acá hay algo no ok toca investigar el camino que no investigué espérate hay una bueno que hay una una puerta ahí ¿no? acaso a ver ninguna de estas columnas se ve diferente ¿no? y luego ¿qué no con el mapa? o se habrá después bueno vamos a continuar ja 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 ya tengo la no 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 muérete puto vamos por acá a ver a ver a ver que más había ah mira aquí había uno de estos lo pude ah que pendejo de haber sabido no lo había huido bueno x venga venga vale huyas puto toma me encanta agárremelos a puñetazos se escucha tan cacado what the fuck escucho a la mierda toma escucho a alguien teletransportarse que mierda ok eeeh déjame explorar acá ¿qué hago con esto? hmm llave roja ocupo la llave roja ok aquí vengo después no puedo llegar a esa puerta y ella está al final ja ya a ver vamos por aquí no veo nada más que en este pronto me va ya sabía se oiga un pinky de frente toma perro eso no se crea tan serio what escucho ok mejor me pongo esto debí imaginarlo la puerta cerrada por la llave roja ok ahí tengo que ir después tengo que buscar la llave roja entonces a seguir por acá me dejé algo que hay un puto enemigo cabrón hostia puta no veo nada no literal ahora si no veo hijo de puta joder macho ay un moto sierra joder macho está horrible esta parte no se ve nada ok tengo que irme con mucho cuidado porque los enemigos a veces no hacen ruido lo cual me parece raro ok creo que ya es todo parece ser si al carajo ya no quiero estar aquí no veo nada no me gusta que más puedo ir ya a esa zona que de hecho sería creo que lo ideal pero primero déjame agarrar esto de aquí que no lo he agarrado ya está madre nada ok bueno ahora si vamos a regresar porque por aquí hay una puerta ajá mira gracias estás en ruido de león cabrón estos puntos venga corazoncito jajá puto jajajajaja ay joder puta órale es todo lo que hay aquí una mochila un cadáver ahí colgado creo que sí es todo en efecto bueno vámonos entonces nada ok pues vámonos regresar por donde venimos y ahora ir por acá no veo nada nada de nada no ok ahora la llave amarilla jajajaja toma p puto ja ja a huevo Que yo huevo tenía que venir por aquí, parece ser, para poder agarrar la llave amarilla. Escucho más enemigos, ¿dónde están? ¡Hostia! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Tú no! ¡Míralo, el pendejo este! ¡Qué demonio! ¡Tino, te quería matar con la motocerra! ¡A este! ¡Ven acá! ¡Puto! ¡Pinqui Invisible, cabrón! ¡Ven acá! Ahí está, creo que nada más era uno. Digo, solo vi uno. Puedo estar equivocado. Sí, esta área ya la habíamos visto. Me parece que haya más, o sí. Ok. Me lastima. Ok. Ajá. ¿Qué más hay? Vida. Ahí necesito la llave amarilla, ya. La tengo. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Bueno, señor, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere una cheve? ¡Tenemos de todo! Está lo que quiera. El cliente siempre tienes la razón, perra. Jajaja. 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 Dejame agarrar la vida. Y... Es todo, ¿no? No me has escuchado que se abren y hicieron puertos, cabrón, qué pedo con ustedes. ¿Quieren calmarse de una puta vez? ¿Qué tienen? ¡Cansado! ¡Gracias! Joder. Qué fastidiosos son. Es un cuarto muy grande, ¿no? Para que solo haya esos enemigos. Bueno, aquí está. Poder esta porquería me lastima. Nada más que agregar aquí, ¿verdad? Bueno. Toma eso. ¡Eh! ¡Oh, aquí! ¡Oh, este es el cuarto este! Ok. Ok. ¿Qué más hay por esta área? No, mucho. Ok. Ok. Un pasillo muy cerrado. ¡Ja, ja! ¡Oh, la llave roja! Espérate. Ya me conozco a este juego, cabrón. ¿Nada? Ok. Bueno, tengo la llave roja. Por lo cual, ya puedo regresar y creo que ya puedo salir. Puedo finalizar este nivel. Ah... Me faltan dos secretos, pero... ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? ¿Dónde estarán? No voy a morir, vuelvo pronto. Ah, de veras, tengo que volver por acá. Aquí ya tengo la llave roja. Venga, rápido. Ajá, ¿y luego? Active algo, pero no sé qué. No noto nada en el mapa. Eh, nope. No, no veo nada. Bueno, X. Vamos a finalizar ya, creo que este nivel. Que no veo nada más, así que... Sí, nada más me faltó... Un... Puñetaro secreto. Y me tardé, creo que 20 minutos. 20, ok. Nice. Ok. Creo que... Queda el último nivel... De este capítulo. Ok. Sí, tal parece que sí. Eh... No sé... Si... No, yo creo que... Lo vamos a dejar aquí, chicos, porque... La verdad es que no quiero que el video sea estúpidamente largo. Quiero una duración... Eh, digamos, estándar. Que sería como... Media hora, 40 minutos. Entonces... Aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Que... Espero que se den divertido con mis sustos, porque sí, este juego... Es bien cabrón. Te ponen amigos en zonas... Donde no ves nada. Y te los ponen acá de... Que te los enfrentes de... Te los topes de cara, cabrón. Qué horrible. Bueno. Eh... Yo soy DocPlaga. Comenten, suscríbanse, denle like. Y nos estaremos viendo en el siguiente. Bye, bye. Ahí, juegan Doom. Es muy bueno, muy divertido. Jeje.